Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. A medida que los ciudadanos del mundo se enfrentan a las graves restricciones de las libertades políticas, económicas y culturales asociadas con las estrategias de mitigación del riesgo de la pandemia, están surgiendo rápidamente nuevos riesgos para la libertad económica y la prosperidad de los cuales los ciudadanos deben estar conscientes y atentos. Uno de estos riesgos que se está desarrollando a un ritmo acelerado son las monedas digitales de los bancos centrales, o sea, CBDC en inglés. El desarrollo de la CBDC representa potencialmente uno de los mayores cambios en el sistema bancario y financiero global en décadas. Las CBDC son formas digitales o virtuales de efectivo físico, representadas a través de un registro electrónico o token digital emitido y regulado por la autoridad monetaria central de un país. Lo que diferencia a una CBDC de una moneda actual es la programabilidad. Esta es una característica que realmente solo se encuentra en las monedas digitales. Aunque el aspecto programable de las CBDCs pueden ofrecer algún beneficio, las CBDC en sí mismo brindan un control sin precedentes sobre el dinero, lo que realmente abre una lata de gusanos en relación con lo que podríamos tener en el futuro. Con las CBDCs, los bancos centrales tienen una inmensa gama de opciones de diseño legal, técnico, operativo y administrativo para lograr sus objetivos de política pública declarados. Es importante destacar que la intención de la política de las CBDCs no será uniforme en todas las jurisdicciones, ni estática en el tiempo. En cambio, tenderán a ser una función del contexto económico, político y social del país. Las CBDCs pueden coexistir y operar en paralelo tanto con efectivo físico como con criptomonedas. Sin embargo, una moneda digital del banco central podría pasar por alto las estructuras nacionalizadas y dejar obsoleto el actual sistema bancario tradicional. Cada individuo y cada empresa tendrá una billetera o una cuenta directamente con el banco central. ¿Por qué es esto tan radicalmente diferente y tan intensamente peligroso? Porque el banco central mantiene un monopolio legal sobre la moneda de una nación. Combine eso con la capacidad de controlar y monitorear directamente cada transacción y cuenta de cada individuo y empresa. A pesar de los beneficios potenciales, las CBDCs poseen un grave peligro o un lado oscuro, dado que bajo ciertas especificaciones de diseño, pueden proporcionar a los gobiernos y bancos centrales la capacidad de implementar sistemas totalitarios de vigilancia y control estatal que socavan las libertades básicas, la soberanía y el bienestar económico en general. Específicamente, las cuentas minoristas de CBDC pueden proporcionar al gobierno y a los bancos centrales la capacidad de instalar sistemas totalitarios de supervisión y control, lo que permitirá el monitoreo de todas las transacciones económicas y financieras dentro de su jurisdicción. La recopilación de datos masivos podría luego usarse para otros fines, incluida la aplicación de la ley, la selección de enemigos políticos y el silenciamiento de los disidentes políticos. Con la CBDC se pueden imponer costos financieros por el uso de efectivo físico o el intercambio de efectivo físico por CBDC. Dichos costos no requieren necesariamente la eliminación total o la prohibición del efectivo físico por parte de los gobiernos y los bancos centrales. También se podrán implementar políticas de gestión social, como puntaje de crédito social, imponer sanciones financieras o restricciones a los ciudadanos que participan en actividades desaprobadas por las agencias o autoridades gubernamentales. Los gobiernos y bancos centrales podrán imponer condiciones particulares sobre el uso de estímulo fiscal, como la imposición de un límite de tiempo para gastar una asignación de CBDC. De lo contrario, la moneda digital puede retirarse electrónicamente de circulación. Hipotéticamente, para aumentar el gasto podrían darles a todos una porción de CBDC como estímulo que vence en un mes. Podrían darles a todos un dinero de bonificación para alimentos que solo se puede gastar en una tienda de comestibles específica. Podrían hipotéticamente limitar la cantidad de dólares que se gasta en una estación de servicio durante un periodo de tiempo específico, como un mes. Si el gas se está volviendo demasiado caro o si los suministros de gas se están agotando, podrían cerrar de la noche a la mañana la capacidad de cualquier persona para realizar cualquier transacción. Podrán decomisar las CBDCs de las cuentas en el banco central, ya sea a través de tasas de interés nominales negativas, tarifas y cargos específicos o mediante el decomiso total. Las CBDCs brindan a todos los gobiernos y bancos centrales de todo el mundo, incluidas las democracias liberales, herramientas políticas que facilitan la centralización del poder económico y político en manos de los políticos gubernamentales y los funcionarios burocráticos. Los gobiernos y los bancos centrales podrán dirigir el capital financiero hacia las clases de activos preferidas por los formuladores de políticas o desviar el capital de las clases de activos que desaprueban. Sus CBDCs podrían diseñarse para gastarse solo en acciones si el mercado de valores colapsara, o podría evitar transacciones como comprar acciones específicas si les parece que esas acciones están en una burbuja. No podrán usar sus CBDCs para comprar oro o Bitcoin. No podrán hacer transferencias de su riqueza para hacer inversiones en otros países o para comprarse la ciudadanía con una inversión. No podrán confiar en las CBDCs en tiempos de crisis para comprarse un boleto de avión para salir fuera del país a ciertos países específicos. Todo en nombre de la estabilidad económica, de la prevención del lavado de dinero y de la seguridad nacional. Todo ello en realidad logrando la muerte de la democracia y la fatalidad de la libertad. Una moneda digital del banco central es donde se dibuja la línea, y una vez que se cruza, no habrá vuelta atrás. Es por eso que una moneda digital del banco central es una contradicción en los términos. La razón por la que los ciudadanos adoptaron las criptomonedas es precisamente porque querían liberarse del control del sistema financiero tradicional. No es solo una forma de deshacerse de los dólares físicos, sino de romper con todo el sistema centralizado, porque el sistema actual es insostenible a largo plazo por diseño. Sería inteligente comenzar a sacar su riqueza del sistema y convertirla en una inversión que no puede ser manipulada por las autoridades centrales. No seas uno de los que dicen que eso nunca podría pasar, porque un día te despertarás y te darás cuenta de que sí pasó. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.